Chicos, chicas a todos, yo soy Cornet, desatados, y esto es World of Warcraft. Estamos aquí en las minas de la muerte, nos acompaña Muski. Buenas. Dark Tyrion. Buenas. Nelros. Buenas. Y Giri. Yo compro y vendré. ¿Y dónde están las quests, por cierto? Aquí. Al lado del... Ah, vale. Aquí. Estupendo. Con el de CSI. Giri tiene canal, eh. Dos pa' ese. ¿Cómo que Giri tiene canal? ¡Pero que no son Giri! Sí. El orangutango este tiene canal. ¿Y cómo lo sabes? No, si es broma. ¿Cómo va a tener canal este tío con ese nombre? ¿Tú imaginas un canal que se llama orangutango? Ponto tú, que está atacando. Caciado. Pues que se creerá tan que el hunter este... A ver si va a llevar la pet en modo... Sí, es verdad. Yo no me acuerdo, tío, cómo se dice. Sí, sí. Agresiva, ¿no? Que pilla el agro, vaya. Pues eso. Es modo tan. Yo me he cambiado mi bicho por eso mismo Sí, venga Tiene que durar poco la mazmorra, ¿eh? Sí, sí Esto en 10 minutos hay que haber acabado Bueno, esta mazmorra nos corta No, lo peor es que no Por eso en dimensión hay que terminar Las cortas son de 5 Bueno, bueno, yo te aviso Para que luego no nos eche a nosotros la culpa Vale La culpa es de la sociedad, corrones Me parece una chetada ir con el elemental ya ¿Eso qué es? La culpa es de la sociedad ¿Y eso qué da ahí? Llegan al cuero Madre mía Curo tanto, tío, le doy al 3 y ya está Ya se cura solo Ah, y este se muere Ah, pues no No, hay que tener skill, chaval Le das al 3 y ya está Ya no hacen nada más Una mazmorra Vamos, la quiero Me interesa un montón A ti también, ¿verdad, Gordone? Sí, de eso le voy a dar la necesidad Vale, chicos A ver, a ver Que este le da, ¿eh? El primer boss, venga Está loco El primer boss, dificilísimo Puf, ya estamos en el primero Estupendo Posible que muramos todos aquí No, el primero está allí delante Tranqui Y esta mazmorra La verdad es que no la he vuelto a jugar La jugué en su día Hace mil años Y desde el cataclismo Ni la ha tocado En el cataclismo la pusieron La que metieron Esta en versión de nivel máximo Sí Está esta en élite No, no era élite Era en... Sí, sí Al 90 en heroica Eso, heroica Madre mía Se me olvidaron ahí las palabras ¿Cómo funciona el idioma? ¿Por qué no me haces un vídeo de eso, Gordone? Y me explicas Un tutorial, ¿no? ¿Cómo puedes hablar? Habla en Minecraft Un videotutorial para hablar No va a morir Sí, podemos que no Mira, pon Ya está, ¿no? Ahora Mira, una emisión completa Venga Experiencia, gracias ¿Y no da nada? Sí, ahí está Tela Hola Aguante intelecto ¿Lo puedo dar a la necesidad? O sea, el mago lo utiliza Vale Es de intelecto, ¿no? Pues ya está Vale, vale Aquí los listos somos tú y yo Vale Pues la has llevado tú Yo he sido más listo que tú Míralo, pues sí Tienes un coeficiente intelectual de 71 Yo de 25 ¿A quién estamos aplicando? Con razón no sé hablar ¿Qué dice este? Dejarme un mono Ah, que se lo va a pillar de pet Anda, que han tardado Es gracioso porque se llama Orangut Orangut Orangu what? Orangutango Oye, si te aburres mucho Cúrame elemental, anda A ver Solo en el caso de que estés súper aburrido Gracias Mira Es que iba a morir No, me tenía que levantarme Vaya indirecta Que se ven muy pequeñitas Las barras de vida De los elementales No te das cuenta Ya ¿Qué dices eso, tía? Es para giles especiales Ahora tengo que curar también Al mono del tío este ¿Y por qué no se cura solo el mono? No, si el cazador tiene una habilidad Ah, porque estaba aquí curando No estamos aquí en combate No soy capaz de ponerme el maldito guante Que me ha tocado Eso era lo que decía Dark Que por qué no se cura él mismo a su mono Lo que quiere decir Pues Yo no le pegaría a los monos Porque se supone que ¿Qué coño? Niebla ebria Intoxicado Hostia Que me ha intoxicado Están emborrachados Voy cieguísimo, niño Esos son los monos Que son unos borrachos Sí, sí Eso es ¿Cómo se llama nuestro colega? Darkman Orangutango Ah, el Darkman Hostia Darkman Hostia Darkman Un grande Sí Donde los haya, ¿eh? Al nivel 7 Debe estar el tío aún Enseñando a la gente Como ideal Ahí sigue Con su cuenta ahí De los 15 días De cuenta Siempre se los renueva Siempre al nivel 7 O sea, es que te puede Parar el nivel, ¿sabes? O sea, no ganar más experiencia Pues ahí lo tienes Al 7 Ah, pues eso puedes hacerlo Sí Vas a un tío de Eventormenta Y te deja Parar Pues creamos ahí Unos pocos personajes Nosotros a nivel 15 de esos Pues eso es lo que hace la gente Lo para el 19 Y se hacen los Twins Y nos hacemos los Twins Ahí súper chetados Pero a mí me molan más Los Twins del 70 Uf, es que esos Súper chetados Por eso Eso tienes que tener Una build Para hacerte Muchas cosillas Hay una por aquí En este server ¿Sí? No sé cuántos Sí, sí Son todos nivel 70 Todos Aquí en cambio Los bichos, ¿no? Antes eran unos gordos No eran estos Y por qué estos son tan delgaditos Sí En los huesos está Vamos Tengo un hacha en la cabeza O sea, no solo tengo dos cuernos Sino que ahora tengo un hacha Vale Que digo yo Que podría estar aprovechando Las formas estas, ¿no? Y aparte que estoy cargado Al tope No No me dejan aprovecharla Una laga Una laga Uuuh Uuuh Nos sirve a todos Me la he llevado yo Parece ser que tengo un interés Vamos 98, ¿sabes? Ahora te sale un librito Que no te va a salir nunca A este nivel Y listo Lo bueno de ser Gealer aquí Es que te subes donde yo ¿Sabes? No te dan las bombas No te da nada Vas curando tranquilamente ¿Qué haces? Está loco Ah, pues mira Me voy allí contigo Este tío no te No, paso, paso de subir Porque no sé No sé que es lo que he hecho Va, ya ha muerto, ¿no? ¿Este era un boss o qué? No, ahora te salta el otro Y se empieza a subir A las caras de la gente Mira ¿Ves ese chiquitín? El este Es que te tenías Te están violando Te están montando Te avisé Y mira lo que paso Mira El caso que le haces Ven y pégale Me han puesto bombas aquí arriba, ¿eh? Fíjate Ea, y me decía Cara dura Tanto criticar Mira, el cazador no se quita de las bombas Se queda con las bombas Un poco Madre mía, de verdad Tanto criticar Y mira DPS Hala Las mechas se han apagado Qué grave Un arma de asta, tú A ver quién usa eso Y de agilidad Matar lo que asco ¿Qué dice este? Matar lo que asco Y está ya muerto Yo se lo voy a preguntar A ver qué dice A ver de qué haga, ¿no? ¿A qué juego está jugando? Que le saltó un ala a la cara Le saltó ala a la cara Ahí está, vale Tela Si tenéis paños de lindos Dejadnoslo con el banco, porfa Porque subir sastrería es la peste Yo tengo sastrería al 600 Y lo corroboro Yo no la he subido Y es por eso mismo Por lo que no la subo Es lo peor Sobre todo en Rasga Norte Porque tienes que pillar Los paños de tejido de escarcha Y eso tiene que ser La peste Y lo mejor es que Siendo sastre Los bichos te sueltan una cosa Muy fácil de encontrar Y yo me encontré un montón Los acabé tirando Que es Tela del Norte O algo así Que es un libro Que te lo lees Y se supone que Hace que los bichos Te den más Más telas Cuando lo te expojes Una chorrada ¿Vale? Pero No te creas que sirve de mucho Sigue siendo Sigue necesitando demasiado A ver si deja De chetar en el juego Porque te has llevado El cinturón con un 14 Y yo tiro un 2 Yo me pillo esto Cuero de fías Sí, víatelo Es cuero ¿No? Venga va A fin de cuenta Sí, pero es agilidad Y lo otro Me sirve para Para el gato Para el gato Bueno, pero ¿Qué más usa el cuero? El otro usa maya ¿No? El hunter Me parece Pero ¿Es de frutas caducadas el hunter? No No Pues entonces Es que se lo ha llevado él Si no Joder Que mala juicio A mí me da igual Yo se los ninjeo A mí No hombre Que te está viendo la gente Luego Sí, tío Todo el mundo te está viendo Claro A ver ¿Quién se va a poner a llorar? ¿Quién se va a poner a llorar? Por Orangutango No me digas Bueno, eso es cierto Tú lo harías Tú lo harías Yo no Pues ya está Y listo ya Esa es su defensa La gente La gente en los comentarios Orangutango for president Cabrón Tartirion Que lo has ninjeado Que igual sí Ya no sé Hombre Igual sí por haberlo dicho Ya Y ahora lo haría La gente Se me ha pirulado ya Corre Están vivos No Buah Este es un palo Si no lo matamos Antes de que empiece A dar vueltas Pues traía tu 90 A ver Ojalá pudiese estar aquí Con el 90 Si no tendría gracia la mano Es ese El ya decías Es ese El ciega enemigos 5000 este Eso es un anuncio De teletienda Total 217 de crítico Lo que mola es que te puedes subir A los robots estos Llega enemigos 5000 Y vas ahí Y meten buenas toñas Los robots estos Uy esperate No lo llevéis tan lejos Si que estamos lejos Que no me llega El bluetooth de la magia No hay wifi por aquí Para la magia No la mía va con bluetooth Es versión vieja Ah vale Vale Por eso Por eso No hombre tampoco tanto Es lo otro ¿Sabes? Te tienes que pegar En plan tanque Para atacar Mira este es el bicho pesado Ya digo Hay que matarlo antes Te hay que empezar a dar Ah mira he subido al 16 Ah mira yo no No yo tampoco Pues yo he subido toda la barra Ahora mismo Ya Lo cheto Ya ya Eso está grabado eh Si 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 No vais a verlo La barrita entera Y además Sin tener un combo De con el que tenéis vosotros Ya empieza a dar vueltas Mira es que Pero nadie tiene un cortar casteo A este level No verdad No Va ya está Ah gracias Ah sin problema A ver si ahora Completando esta quest Ah ya mira Un basta Ahí está Ahora si Por favor que me toque Por favor que no te toque Bien Aleluya Eh forma de viaje Bueno chicos Eh en la información del vídeo Estará el canal de Nerlos En el cual os tenéis que meter Y darle a dislike Hostia Que no es broma Hacerlo Hay que ver Pues te paso el canal viejo Y cagas lo que quieras con eso Tienes que poner Bastón de piedra ignea Era mío Joder es que Es bueno eh Para el level Hombre Pero a ver Cordones ha llevado Dos o tres piezas Que yo también quería Pues ya está Ya estamos equilibrados Si si no Lo entiendo Lo entiendo No te preocupes Lo entiendo Lo entiendo Dale dislike Shhh Pero que no se enteren Los primeros 10 minutos Del vídeo Que tú vas Lo ves Y dices Oh que bien ha quedado No sale nada Después Cordones pone una anotación Todos los que estéis viendo esto Dale dislike Uy de cuero Hostia de cuero intelecto Necesidad Uy perdona le he pegado sin querer Vamos a otro Por si acaso no te toca No pero esto es de tela De cuero ya me lo se llevado Hostia Cordones que te mueres Uff Madre mía Mira me lo he vuelto a llevar Ahora ya si que me voy empezando a merecer el odio Oye oye Y creo que estaría ya Demasiadas cosas Demasiadas cosas Dice El tío que se ha llevado 3 ¿Sabes? Me llevo 2 3 Que las he contado No no me llevo 2 3 Que no Me llevo una cosa azul Y A ver vamos a mirarlo Te ha llevado el cinturón Te ha llevado Que más Donde está Los guantes Y te ha llevado Los pantalones del principio Ah no Esos eran de cuero Entonces no Es verdad Eran dos cosas Tenía usted razón Caballero Pero aquí hay un cofre No ¿Tú qué es? Llevaba unos brazales tío De nivel 2 Solo te digo eso ¿Pero quién está peleándose? Blancos Ah que me está atacando un tío Cordones no Tu elemental Ha muerto el elemental Reportadme Soy un mal gealer Tío pero me van a matar tío Ninja ninja Manco Me van a matar Voy a morir Pero no te vayas Que si no lo puedo darle Si claro Bueno tanque venga Que invisible es esto Señor tanque venga Aquí el tanque no está Vaya tanque Pero la culpa ya no es mía La culpa del tanque Vaya tanque tú Yo creo que el filler Ha dejado de matar además A mi elemental ¿Sabes? Es que Todos menos Todos menos el brujo Son unos mancos Mira esta forma tío Ya estamos en el barco Si es lo que te he dicho Que esto lo íbamos a hacer En un pliquete Pero llevamos más de 10 minutos Digo yo ¿Eh? ¿No? Puede ser Está guay Porque puedo curar hasta Venga hasta luego Luca Hasta luego compañero Que vaya muy bien Es un poco gaylord De esta forma Porque lleva así como pendientes Fíjate Fíjate Que ya que ya Que lo sé Que lo veo Si se ve Evidentemente Evidentemente Aquí había un loro ¿No? Como mascota Que te puedas pillar Tía casi me caigo Otra vez Sí Pero creo que Solo lo daban En la heroica Ah bueno Pues que también Te lo daban Antes del cataclismo Ya Puto cataclismo Como destrozo todo Literalmente Además A ver Pirata de fía Aquí hay un boss Ya no hay boss Era un tauren ¿No? ¿No os acordáis? Sí No pero Ahora está también Pero en El heroico Claro Pues no le saca vida El orangutango A nuestro tanque Fíjate Hostia Es que el orangutango Es nivel 20 ¿Cómo? Es nivel 20 Hostia ¿Y qué hace el nivel 20 aquí? Y ya esta mazmorra Casi ni te da nada Pues yo que sé Tía Hay gente que se aburre No Lo estamos viendo Ya ves A ver Nivel 20 Es verdad Es nivel 20 Madre mía A ver A ver Se lo voy a preguntar A ver si te contesta ¿No? Uy Vamos a ser amiguitos Si no No tiene gracia El huevo Hay que hablar con la gente Sí, sí No Si me parece Genial Están aquí Te encuentras con mucha gente rara Eso ya ha quedado demostrado Mira el Darkman Eso ya quedó demostrado En otro vídeo Espera que te está contestando Que está ahí quieto Sin hacer nada Mulsky te escupe Qué vergüenza Por favor Así en directo Y todo Vale, perfecto No contesta, ¿eh? No No, no Lo ha dado vergüenza Se ha dado cuenta De la tontería Que está haciendo Y te haya dicho Uy El club ya no tiene sentido Orangutango La gente quiere saber Por qué estás aquí Al level 20 La gente lo quiere saber Los que estén viendo el vídeo Dicen ¿Por qué? Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué hace aquí ese tío? Pues ya está Yo se lo pregunto No hay problema Por el mono Anda ¿Y lo has conseguido? Barra aplauso Todos Yo le meto El barra aplauso Y ala Que quería un mono Ah, que quería Sí, que quería un mono Nah, pues mira Y el tío se hace Luego toda la masa entera ¿Eh? Solo por el mono Pero al final Ha conseguido el mono Sí, míralo Lo lleva ahí Es que no lo he visto Y le ha puesto En nombre Bananas Claro Él se llama Orangutano Todo encaja Sí, sí Es Orangutano Con un mono Yo no me veo nada Nada de raro Uy, uy, uy Tampoco Uy, ¿no habéis subido el nivel? ¿En serio? Sí, al 16 Ah, vale, vale He subido ahora mismo No sé qué skill me han dado Pero bueno Muchos cuchillitos sale hoy, ¿no? Life tap A cambio del 15% de vida Me dan 100 puntos de maná Esto es una locura Eso quién lo va a usar ¿Aquí ya termina o hay más? Está este Es el último, ¿no? Sí, es el final Ah, carne fresca Madre mía Vale Esto va a caer ya rápido Ha sido muy difícil, gente Sí, la verdad que hacía mucho tiempo que no ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ah, esto está guapo Esto está guapo Que pone niebla Y te empieza a atacar desde la niebla Dejo morir al mono del hunter No, bananas, no Yo creo que se lo merece, ¿eh? Eso me recuerda a la misión esa de Pandaria Calcetines, no No Mira, tira como humo, sale vapor Es un coñazo este boss, tío Porque empieza a parecer desaparecer No sé qué Ya, ya me da a sus colovillas ¿Haces esto? Madre mía, pero que si es esto, de verdad Ya he salido ahí y voy a atacarle Esto es un boss, tocho, ¿eh? 17.000 de vida ¡Uf! ¡Ojo, eh! Que para el level Que vamos, que todos los bichos en el Raja Norte Podían ser un boss Ya, ya A ver, a ver Perdí una amenaza Pero me quiere tejar Aquí pega un ataque de esto La lluvia de fuego Va, que ya cae 1.000 de vida Que no se vaya, que no se vaya Bien Anillo Intelecto Intelecto y golpe No pega mucho, pero bueno Pero para no tener anillo Dámelo a mi juego Dámelo a mi juego ¿La habéis dado necesidad? Pues yo también le doy a necesidad Bien, gracias, juego Bueno, bueno, bueno Esto ya es Esto es dislike Ya está Me lo he llevado con un 22 Dislike y ya está Y Dark ha sacado un 21 Mira, eso es dislike No hay otro Lo... Madre mía Desuscribidos a su canal, por favor Aquí hay alguien que está haciendo trampas Y yo ya lo estoy Mira, el medus de Minecraft No sé por qué te funciona aquí Madre mía Aquí hay que comer comida no podrida, ¿no? O algo de eso Aquí hay que pezurrarle al murlo Que ya está Tú sudas ¿Qué dice este de comer? Sí, sí, estoy ya Hasta luego Mira, ya está Logro de hermandad Hostia, esta camisa, compañero Aguante intelecto Bueno, espero que ya sea para mí Vale, vamos Ah, no, que es de tela Pero capullo, que es de tela ¿Qué se la lleva? ¿Qué la he llevado yo? Pero Dark Pibion, ¿dónde está Dark Pibion? La voy a dar La voy a dar ¿Quién la quiere? Yo Yo Poned barra dados En el chat ¿No era roll? 94 Un profeno, 94 dados LOL Un profeno, tienen la capa ¿Dónde estás, cordones? Aquí Espérate ¿Pero qué capa ha sido una pechera? Bueno, lo que sea A ver si no te va a dar una mierda Ten cuidado Tío, no pasa nada Vale, ahí Sobre camisa de corsario Te tiene que salir Vale, ahí está ¿Y el tío este? Espera, que La misión ¿Varita? ¿Una varita? O Sí, una varita Porque el otro no me escribe para nada Hostia, me he pillado una manta sin querer, tío Una manta, digo yo Una capa Y ya tengo la capa esta De los Twins Bueno, pues La mamora ya está hecha, ¿eh? Pues ya está Muy bien Bueno, chicos Si te ha gustado el vídeo Dale a like, suscríbete Y nada 200 likes Si queréis que el próximo domingo Subamos otra mazmorra de estas ¿De acuerdo? Ya sabéis que vamos a ir haciendo Todas las mazmorras de PvP No, de PvE Y todas las bandas Así que nada Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Adiós